Como todos los 13, rezaremos por el eterno descanso del alma de Rosana Valeria. La misa se realizará en la parroquia San Juan Bautista a las 20 horas y será oficiada por el Padre Goyo. Agradecemos como siempre la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y las oraciones en su memoria.